La verdad que... Ariel, buenos días, ¿cómo te va? Buen día, Gato. Buen día. La verdad que la imputación que hizo el fiscal Picardi, creo, ¿no? Contra Patricia Bullrich, que se conoció el viernes, es muy, muy dura, ¿no? Muy dura, muy completa, y reúne una serie de elementos que hemos venido hablando, sobre todo desde la desaparición de Santiago Maldonado, por el relato que el gobierno hizo sobre la comunidad mapuche, ¿no? Así es, el fiscal Franco Picardi emitió un dictamen que se lo elevó a la jueza María Capuchetti, en el que directamente imputa a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a todo su círculo más cercano dentro de lo que fue el Ministerio de Seguridad, porque también está imputado el ex jefe de gabinete, Pablo Nocetti, el ex secretario de Relación con el Poder Judicial y los Ministerios Públicos Fiscales, Gonzalo Cané, y el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman. Hay quienes acusan, te lo voy a decir a grosso modo, porque son 80 páginas de dictamen, de haber montado un plan criminal para despojar a las comunidades mapuches de las tierras que ellos reclaman. Básicamente, de haber puesto al Estado, al servicio de los intereses inmobiliarios de los grandes empresarios, o de los grandes terratenientes de la Patagonia, para, de alguna manera, atacar a los reclamos de los mapuches, pero con toda la violencia posible. Y ese es el relato que va haciendo el fiscal de Franco Picardi, donde cuenta caso por caso, qué fue pasando con los reclamos mapuches, en algunos casos incluso, con muertes en el medio, como fuera de Santiago Maldonado y la de Rafael Nahuel. Tiene un párrafo, que puede ser un resumen, más o menos, de lo que es la filosofía de esta imputación, que dice, los conflictos y abstenciones devenidos de la cuestión indígena y puntualmente mapuche no fueron gestionados por el Ministerio de Seguridad desde un paradigma de reducción de la violencia, sino más bien todo lo contrario. Es decir, acusa directamente al Ministerio de Seguridad de haber incrementado la violencia desde el primer día de gobierno para poner en crisis los reclamos de los mapuches, pero no a través de resoluciones pacíficas, no a través del diálogo, no a través de la negociación, sino directamente a través del uso de la fuerza pública para despojarlos de sus territorios, para atacarlos, para criminalizarlos. Y después el dictamen tiene cosas muy interesantes, como por ejemplo que dice, pareciera acá que lo que se hizo con la RAM, con la Resistencia Ancestral Mapuche, es crear un enemigo interno, es amplificarlo mucho más de lo que tiene su verdadero alcance e incluso ponerlo en el lugar de una organización terrorista. Cuando todos saben que la RAM es una fuerza mapuche, que nada tiene que ver con eso, es una colectividad, es parte de un armado colectivo, que nada tiene que ver con eso, incluso entre las medidas de prueba el fiscal le propone a Naciones Unidas que aclare si la RAM está incluida dentro de lo que son las organizaciones consideradas terroristas o no, es probable que la respuesta sea la que esperamos o la que sabemos todos, pero recuerda al fiscal en su dictamen todo lo que se dijo, todo lo que dijo particularmente la actual Ministra de Seguridad saliente del cargo por haber perdido las elecciones, Patricia Urrich, quien ahora además se encuentra en Nueva York. Claro, con Batman. Con Batman. Con Batman, ¿no? Bueno, estamos en comunicación con Mauricio Roja Garrido, que es abogado de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que justamente trabajó en la denuncia que se formuló en su momento y que el fiscal toma para imputarla. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Gato. ¿Cómo está? Saludo a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, cuéntenos los elementos que ustedes reunieron para que el fiscal ahora haga esta imputación realmente muy dura contra la Ministra y algunos de los integrantes de su equipo de gobierno del Ministerio. Bueno, lo que ustedes estaban describiendo es exacto. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos es querellante en la causa de Santiago y Rafael Nahuel. Yo represento esa querella en ambos casos. Y justamente la intervención de esta causa lo que nos permitió fue ver un contexto general donde veíamos estas actitudes del Ministerio de Seguridad que en principio aparecen así, digamos, aisladamente como una casualidad trágica, pero en realidad cuando uno arma el rompecabezas se da cuenta que presumiblemente estamos ante la hipótesis de un plan con un grado de organización y planificación muy aceitado. Ustedes comentaban lo del RAM. El Ministerio lanza un informe del RAM donde establece la hipótesis de grupo terrorista prácticamente con esas características. Y en el punto 50 de ese informe, por ejemplo, ellos dicen que la Ministra tuvo reunión con asociaciones patagónicas, que se reúnen con la Ministra y le manifiestan su preocupación por el RAM. Este es un dato, no es menor dato, porque esa reunión que hacen mención ellos en ese informe fue en el marco de la reunión del Consejo Federal en febrero del 2016. En febrero del 2016, es decir, inmediatamente que ellos asumen el gobierno, no en cualquier lado, sino en Bariloche, hacen una reunión del Consejo Federal donde lo primero que hacen fue modificar el protocolo de la protesta social. Uno suponía que estaba dirigido a los movimientos sociales en Buenos Aires, pero no. Claramente después vimos que tenía otro sentido y justamente por eso lo hacen en Bariloche. modifican dos elementos del viejo protocolo que tenía la Ministra Garré. Por un lado, eliminan la prohibición del uso de armas de fuego, es decir, que habilitan a la Fuerza de Seguridad el uso de armas de fuego, y por el otro lado introducen la flagrancia. Y arman todo un articulado en ese protocolo donde habilitan a las fuerzas a intervenir en la flagrancia e incluso hacen una cuestión secuencial. Dicen, primero hay que intervenir y después avisar al juez. Y no es casual que planteen este orden secuencial porque prácticamente lo que le estaban dando es la herramienta o que intentaban darle esa herramienta a las Fuerzas de Seguridad. En conclusión, las modificaciones de estos protocolos fueron un nexo causal indudable de la muerte. Por un lado, Santiago Maldonado, donde se invoca la supuesta flagrancia trucha, que además, y por el otro lado la muerte de Rafael Nahuel justamente por la prohibición en el uso de armas de fuego. Es decir, claramente tuvo una consecuencia inmediata. Y con respecto a esta mecánica, por ejemplo, en Campo Maripé, en junio del 2016, ellos ingresan, perdón, de 2017, ellos ingresan en Vaca Muerta, también más de 60 gendarmes, ingresan sin orden judicial. Eso termina en una de ascorpos, dato el año pasado, donde la sala 2 de casación se lo termina otorgando. Y es lo mismo que hacen en la Puro Resistencia Cuyamen, con el caso de Santiago Maldonado. Es decir, entran con un pelotón de asalto sin orden judicial. Claro, entran ilegalmente. Ilegalmente, pero aparte un pelotón de asalto que tuvo un grado de planificación importante. Nosotros lo hemos denunciado para solicitar la apertura de la Cámara, donde decimos que hay que investigar la represión. Hay un relato de una gendarme, estamos hablando del caso de Santiago Maldonado, ¿no? Que Gerardo toma para cerrar, pero toma una parte nada más. Y la gendarme Dagma Pérez, ella dice que el 31 de julio, es decir, un día antes de que se dé el ingreso a la Puro Resistencia, a ella la llaman a las 11 de la noche, de carácter urgente, porque era su día de descanso, porque había estado de guardia, y le dicen que tiene que formar en urgencia a las 8 de la mañana al día siguiente. Es decir, claramente Gendarmería llama a todos sus fuerzos, aún las que estaban de descanso, porque necesitaba constituir una masa crítica para un asalto planificado. Es decir, no existió una flagrancia, algo que no estaba previsto, sino que claramente Gendarmería el día anterior coordina y prevé este asalto, ¿no? Claro, claro, claro. La verdad que sí, aparte yo me acuerdo, mientras lo estaba escuchando atentamente, yo me acuerdo todo lo previo a lo que fue, bueno, que después termina la desaparición de Santiago Maldonado, pero todo el procedimiento previo, cuando Noceti va allí, se pone personalmente, dice, no, no, yo estaba camino y pasé justo por acá, pero dirige, dirige él todo, y habla ahí que había que empezar a actuar como este principio de flagrancia, ¿no? Es decir, hay que agarrarlo con las manos la masa, actuar ahí, nos importa un comino, las leyes y todo, hay que agarrarlo ahí. Lo primero que hicieron fue darle un marco, porque modifican el protocolo de la protesta, lo hacen en Bariloche, encima no lo hacen en cualquier lado, con lo cual prácticamente se presenta una especie de declaración de guerra, ¿no? Cuando lo escuches, le modifican estos dos elementos del protocolo que automáticamente generan como consecuencia la muerte de personas, justamente por eso. En el caso de Santiago, por el uso de la flagrancia, porque ingresan si no rejudiciadas, y en el caso de Rafael Nahuel, por haber quitado esta prohibición del uso de armas de fuego. Y con respecto a Noceti, es sintomático, él en el 31 de julio reúne a los comandos patagónicos, también en Bariloche, a la mañana, y a la noche, Gendarmería estaba llamando a todas sus fuerzas para hacer el asalto a la Pulof al día siguiente. Y además Noceti, que nosotros planteamos que tiene que ser investigada esta situación, el 1 de agosto, cuando sale un auto de la comunidad de la Pulof Resistencia Cuyama, donde estaba entre ellos, por ejemplo, una mapuche que es Soraya Malconia, a las 10 de la mañana, un auto de Gendarmería persigue este auto de manera de control vigilado, dicen ellos, y a un par de, no más de dos kilómetros, le hacen una requisa. ¿Quién aparece en medio de la requisa a controlar esa requisa? Pablo Noceti. Claro. Sí, 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 sí. Todo bien. Bueno, doctor, vamos a ver, realmente muy completa la denuncia, vamos a ver que... Sí, y después queríamos ver que nosotros lo que acercamos era el móvil a la cuestión económica, ¿no? Claro, totalmente, sí. La comunidad currinca de Neuquena había denunciado el tema de la entrega de lotes de Parque Granín a la empresa Tograd S.A., está la empresa Plumas Verdes S.A. también con vinculación. Bueno, estaba Benetton ahí, justo en el lente con la comunidad, ¿no? Sí, y algo significativo que es un elemento que a nosotros nos sorprendió cuando vimos el presidente de Parque Nacionales que nombra a Macri, Eugenio Breguer, el único antecedente que tiene, que además lo cuelga en la página de Parque Nacionales, que era, digamos, insólito, su único antecedente es haber pertenecido al directorio de la Corporación Puerto Madero de Negocios Inmobiliarios, es decir, creo que es el dato que marca que hay detrás de esto, ¿no? Claro, totalmente. Gracias, doctor, pero por favor le pido que se quede en línea privada un minuto.